¡Arrancamos! Hoy miércoles y hoy vamos a conocer a tenistas que nos van a explicar lo del partido del tenis y muchas cosas más, pero además van a recibir consejos del capísimo Hugo de Lien. Además, en el Express estaremos conociendo más acerca de los colegios que están optando por un sistema ecológico. Hoy vamos a conocer uno de estos desde Argentina. Y así, rapidito, empezamos Pika. Hola Pika, mi nombre es Mariana y hoy les vamos a hablar de tenis. Les cuento chicos que para jugar tenis se necesita una cancha con una red, dos personas, dos raquetas y una pelota. Hoy les voy a decir los tipos de pegada, que son derecha, revés, saque, volea, slice y drops. La derecha es un movimiento que va desde abajo hacia arriba y que forma una C y también en el revés, pero con las dos manos. Y una golea en el tenis consiste en darle a la bola sin que rebote. Un slice es cuando le das a la bola con efecto para que no pique tanto y el rival se tenga que agachar más para pegarle a la bola. El drop shot es un golpe corto, es más como un cambio de ritmo cuando tu contrario está más incómodo y vos estás más cómodo. Así lo sacas de la cancha y le haces el drop. Por ejemplo, Hugo de Lien en el Roland Garros siempre usaba el drop shot después de su saque porque lo tenía demasiado incómodo al griego y así siempre ganaba sus puntos. El servicio consiste en que tenés dos intentos para meter la pelota en el lado contrario. O sea, el saque siempre tiene que ser cruzado al cuadrado cruzado y también hay una línea que es la línea de fondo que no podés pisarla. En caso de que falles el primer servicio tenés la opción del segundo servicio. Para ganar un partido en un torneo profesional de tenis necesitas ganar dos sets. Un set consiste en ganar seis games, que un game es ganar cuatro puntos. O sea, hay 15, 30, 40 y después ganar el 40 ya es un game. Y en caso de que estés cinco games iguales, o sea que vos vayas cinco y tu contrario vaya cinco, se alarga al siete. En caso de que estés seis iguales, es al ocho, siete iguales, al nueve y así sucesivamente hasta que llegues a ganar por dos puntos después del siete. Bueno chicos, y ahora vamos a ver algunos consejos de Hugo de Lien. Hola Pica, soy Hugo de Lien. Para darle algún consejo a los niños siempre les doy lo mismo, siempre digo lo mismo que todos somos iguales, todos somos personas capacitadas para cumplir los sueños de cada uno. La diferencia está en qué hace uno para cumplir esos sueños. Creo que si uno trata de ser una persona ejemplar en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, por lo menos hablo en el tenis, puede llegar a cumplir todo su sueño. Hay que perseverar, hay que ser profesional y hay que tratar de ser lo más saludable posible. Yo siempre trato de dar el 100% dentro de cada entrenamiento, de cada competencia, trato de que cada entrenamiento tomarlo como si fuera un partido, alguna final o algún partido importante, para que cuando me toquen esos partidos importantes tenga la experiencia y la capacidad para poder sacarlo adelante. Un pianista boliviano que se destacó en Estados Unidos regresará para dar clases. Se llama Miguel Ángel Carvalho, tiene 26 años y después de haber hecho maestrías en Estados Unidos y haber participado en varios conciertos internacionales, regresará para impartir clases y cultivar talento boliviano. Encontraron a tres adolescentes desaparecidos en unos buses cheleros de El Alto. La policía investigó dos buses y encontró a un total de 146 chicos y chicas, muchos de ellos ya en estado de ebriedad. Tres habían sido reportados por sus familias como desaparecidos. Cada día un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Una de cada 25 personas porta gonorrea, sífilis, clamidia o tricomiasis, que tienen tratamiento y cura. A pesar de los programas de educación, esta tendencia no ha bajado ni un poco en cuatro años. Y toda esta epidemia podría evitarse si usaran un condón. Me gusta porque es mi escuela y es sustentable. Es un proyecto muy grande y... Me gusta porque no contamina el medio ambiente. Nosotros lo que hacemos en esta escuela es tomar la energía del sol. Porque el sol le pega... Nosotros pusimos los paneles que dé o la escuela que dé al norte. Porque el sol sale en realidad del este. Pero el invierno pasa por el norte y en invierno es cuando estamos más en la escuela. También lo que tenemos es como agua potable de la lluvia. Porque tenemos unas canaletas que están... Están de una forma en la que el agua cuando cae, va para abajo a todos los tanques que tenemos ahí. Cuando abren la canilla sería... Tendría que salir el agua ahora. En realidad se llama sistema solar pasivo. Los vidrios son dobles. Uno de los vidrios no deja entrar el frío y otro no deja salir el calor. En caso de tener calor, tenemos unos tubos que conducen hasta nuestros salones. Entra el aire, al entrar el aire por tanto tiempo, se empieza a enfriar porque los tubos completamente están fríos gracias a la tierra. El viento pasa por acá. Si abrimos las compuertas, entra el aire. Entonces el aire empieza a circular. Entra por acá, sale por allá. Entra por acá, sale por allá. Y hay tergopoles que también... Son aislantes. Son aislantes y la tierra lo enfría todo. Lo enfría porque la tierra siempre se mantiene fría. La escuela funciona dentro de un predio sobre la Ruta 11 que toda la comunidad educativa cuidaba como parte de un proyecto escolar de protección del medio ambiente que se llama Custodios del Territorio. Ahora no solo lo cuidan, también lo disfrutan. Se acabaron estos ocho minutos. Nosotros vamos a ir publicando en las redes sociales este noticiero del día de hoy. Mañana también estaremos con mucho más de Pica. ¡Gracias!